Mauricio Macri llamó a las Fuerzas Armadas de Venezuela a enfrentar a Maduro. El expresidente argentino pidió que la dictadura no se perpetúe en el tiempo. Con el fraude consumado y el CNE anunciando una insólita victoria de Nicolás Maduro, comenzaron a llegar durante la madrugada las reacciones internacionales. Ante un chavismo cada vez más desgastado, la comunidad internacional incrementa sus críticas a una dictadura inocultable. Uno de los que propuso una salida concreta a lo que parece un callejón sin salida fue el expresidente argentino Mauricio Macri. Desde sus redes sociales, el exmandatario aseguró que la mayoría de los venezolanos hablaron fuerte y claro y que el dictador debe dejar el poder. En un concreto posteo, Macri aseguró que ahora las Fuerzas Armadas de Venezuela tienen la oportunidad de ponerse el lado correcto de la historia y garantizar que se respete la voluntad del pueblo. El expresidente argentino también hizo un llamado a la comunidad internacional y en especial a los países de la región que deben velar por el compromiso con la democracia a no permitir que esta dictadura se perpetúe en el tiempo. Como presidente, Macri le quitó a Maduro la orden del general San Martín, con la que Cristina Fernández de Kirchner había lo condecorado anteriormente. El exmandatario, al igual que el actual jefe de Estado argentino, Javier Miley, siempre fue muy claro ante la dictadura chavista. Miley, minutos antes que el CN diera los insólitos resultados que el régimen no puede justificar con las actas, aseguró que los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista y que los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición. Argentina no va a reconocer otro fraude espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular, resaltó también el presidente. En su presentación luego del anuncio oficial, Maduro arremetió contra Miley y lo llamó a el dictador.